Es que la gestión ya está, ya los planos están hechos, ya la maqueta está por reestructurarse, esto que le estoy presentando no es una idea, ya los planos están hechos, ya cuando van en el nivel de suelos es porque ya se tiene una idea, y ahí el ingeniero puede darle una idea de cómo es la situación. Doctor, ¿cuál es el presupuesto que tienen estimado? ¿Cuánto calculan ustedes el hogar para poner un procedimiento? No, lastimosamente no lo puedo decir porque esto iría contra la ley a que hay apertura de picas y todo eso, entonces para salvaguardar la transparencia tengo que resguardar esto. Mire usted allá, usted se revisa, se ubica en el primer círculo, 9 de julio, es la modificación de una modificación, y para el 20 de agosto del 2018 tenemos la apertura de picas, por eso no le puedo dar montos de nada, sigamos adelante. Tenemos la idea de que la publicación sea el 12 de septiembre, la elevación 19 de septiembre, y el recurso llegue el 11 de octubre. La siguiente.